el pasado 22 de julio eric del castillo cumplió 90 años de edad debido a esta ocasión días antes recibió un emotivo homenaje sorpresa además de una gran fiesta el evento fue organizado por su hija verónica del castillo en el centro libanés de la ciudad de méxico en este día tan importante estuvo acompañado por su esposa que y trillo y su hija que hay del castillo quien también llegó de sorpresa tras recibir un homenaje el actor eric del castillo fue entrevistado por las cámaras de hoy donde confesó que se encuentra listo para su posible retiro de la pantalla chica actualmente eric del castillo participa en la telenovela mi amor sin tiempo donde interpreta a álvaro a pesar de sus 90 años el actor sigue trabajando pero admitió que ya está listo para dejar la televisión pienso también posiblemente retirarme quizás esta sea mi última telenovela además expresó su deseo de escribir sobre su carrera ahora quisiera escribir sobre mi carrera creo tener mucha experiencia he vivido muchísimas cosas he hecho cientos de personajes y tengo muchas cosas que decir el actor reflexionó sobre su vida y su futuro ya soy sobreviviente no sé hasta cuándo dure estoy preparado para cuando dios me llame cuando me dé el llamado ahí estaré puntual quiero morir en alta mar con la cara al cielo donde parezca un sueño mi agonía y mi alma un ave que remonte el vuelo el actor no dejó claro si este será su último proyecto sin embargo existe la posibilidad de que don eric se retire al lado de su esposa después después de haber trabajado tantos años y y y y y y y y